Milagrosa Novena San José, Tercer Día Amor y Respeto al Santísimo Nombre de Jesús Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me los perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para empezar todos los días Oh gloriosísimo Padre adoptivo de Jesús, Esposo de la Virgen María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra, la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de Tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a la Santísima Virgen María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. En este momento puede poner pausa. Oración correspondiente al tercer día Oh, benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre adoptivo amado, en el doloroso misterio de la circuncisión, recibiendo de él el dulce nombre de Jesús, Así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu Santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida, y profesar con obras y palabras, que tú fuiste nuestro Salvador y Jesús. Amén. Oración final para todos los días Oh, custodio y Padre de vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las vírgenes María Santísima, Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía, Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía, Jesús, José y María, en ustedes descansa en paz el alma mía. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito San José, ruega por todos nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final Oh Dios, que con tu inefable providencia, te dignaste escoger al bienaventurado San José, por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, así como le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.